muy bien amigos hoy vamos a aprender cómo poder restaurar los valores de fábrica a un samsung j7 2016 te recomiendo que realicen una copia de seguridad del dispositivo a través de la cuenta de google si no sabes cómo hacerlo te dejo un link acá arriba donde vas a aprender a hacer eso y mucho más un tip importante que tenemos que tener en cuenta es que el porcentaje de batería esté por lo menos en un 60% en este caso está todo ok vamos a apagar el teléfono la vibración nos confirma que ya está listo para ingresar el modo de restauración vamos a meter en presionar las teclas de subir el volumen home y encendido las tres al mismo tiempo cuando aparece el logo soltamos esperamos unos segundos recordar que es sumamente importante que tengas a mano en la cuenta de google en el caso de que hayas tenido que restaurar el teléfono por un virus o alguna aplicación que no podías desinstalar esperamos unos segundos normalmente antes del minuto está todo listo si te aparece esta pantalla no te asustes espera unos segundos más que vamos a acceder al menú de restauración a los valores de fábrica muy bien aquí accedimos al menú sin tocar absolutamente nada vamos a bajar hasta la opción que dice white data factory reset le confirmamos con el botón de encendido nos dice que va a borrar absolutamente todo le damos hacia abajo y es confirmó con el botón de encendido esperamos unos segundos y fíjense que fácil ya está listo para reiniciarlo completamente y a los valores de fábrica le confirmamos con el botón de encendido esperamos unos segundos hasta que se inicie muy bien amigos listo en menos de cinco minutos pudimos reiniciar completamente el teléfono los valores de fábrica tal cual como si fuera nuevo vamos a tener que actualizar completamente todo desde la cuenta de google hasta la red de wifi pero el teléfono está en condiciones para ser o vendido o entregado algún familiar en caso de que ya no lo utilicemos espero que estés muy bien y nos vemos en la próxima